Ya, olé Seguido de puta Que calidad No, iba a ser 52 ¿Cuánto es su récord, no entiendes? Yo quiero pasar ahorita, sí Debo pasar Ahí está saliendo ¿Está lindo? No ¿Y el perro allá? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes tan ricos? Uy El perro no vino a nada ¿Por qué no había intentado eso? Yo te voy a hacer, pero el primer intento subió re bien ¿Cuántas han sido? ¿Qué? ¿No ha pasado? Pase Es que me acosa Yo paso perro sin presentarme Yo voy después de ahí al grupo Yo voy después de Méndez No, yo voy después de Méndez Antes, yo voy después de Nelson Después de Mango Yo voy después de Nelson Yo soy, ¿tú? ¿De quién va? De ahí, yo voy el suyo Yo voy el suyo Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye 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 T nest Oye Esteban va con tu abuelo. 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 No, no, no.